Bueno chicos, les traigo nueva información, y aunque sea muy poca, es bastante interesante para los que quieran saber más sobre Sonic 4s. Primero que nada, ya se mostró el primer gameplay, super corto por cierto, del Sonic Classic en Sonic 4s, y la verdad que está bastante bueno, y en mi opinión, así como disfruté de Sonic Generation con su combinación 3D y 2D, Sonic 4s me hará disfrutar de la misma manera. Pero eso no es todo, esto se sabe desde hace tiempo. En el juego habrá 3 tipos de Sonic, el Sonic Classic, el Sonic moderno, y un tercero del que no se sabía nada, pero por fin confirmaron que no será el de Sonic Boom, uff, un alivio la verdad. Pero nos dieron en un nuevo mini trailer, esta bella y suculentosa y corta, la tienen recorta lo de Sega, escena donde podemos ver un nuevo personaje. Sega no confirmó nada de que este sea el tercer Sonic, pero ya se levantaron muchas especulaciones, la intriga y el hype crece cada vez más sin dudas. Además de todo esto, se dio nueva información sobre la historia, en esta nueva entrega, Eggman conseguirá un nuevo poder, dominando así el 99% del planeta, y Sonic y sus amigos formarán parte de la resistencia, un nuevo grupo formado para acabar con Eggman y este nuevo poder. Y es gracias a este nuevo poder, que no se sabe realmente qué es, Sonic Classic es traído al mundo de Sonic moderno, y obviamente este se une a Sonic y sus amigos. Luego de esto no se sabe nada más, el tercer Sonic es todo un misterio, y también este nuevo poder que obtuvo Eggman, pero como para dominar el 99% del mundo, debe ser algo realmente jodido, y esperemos que sí, esperemos que este nuevo título traiga algo más de dificultad a la franquicia, porque siendo sincero, es algo que se perdió con los años. Y bueno chicos, como dije, eso es todo por ahora, no es mucha información, pero es bastante interesante. También cabe mencionar que estuvieron desarrollando el juego desde el 2013, así que esperemos lo mejor de este. Espero que les haya gustado el video, no olvides dejar tu buen like y o suscribirte si no lo estás. Puedes disfrutar de información, gameplays de juegos retros, y mucho mucho más en mi canal. Dicho todo esto, se cuida mucho, y nos vemos en la próxima. ¡Chau!